que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les quiero dar la bienvenida a todos ustedes acá lo que es mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos frecuentemente de juegos nft primordialmente de airdrops y también de proyectos de criptomonedas que investigamos nos parecen interesantes y se los traemos acá a todos ustedes así que de plano mencionarles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es también la campanita para que estén pendiente de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo en los próximos días así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos hoy les traigo un nuevo juego nft de la mano de lo que está en estudio y panque swap llamado shadow reals sí pero vamos a ver un poco de qué trata este juego como tal shadow reals un cautivador mmo rpg de acción y aventuras desarrollado por shine z studios se lanza en panca que swap gaming marketplace mientras inicia en este juego sumergete en la temporada beta definitiva que promete una combinación única de desafíos y recompensas exclusivas shadow reals ofrece un entorno competitivo a través de tabla de clasificación y recompensa en este entorno los jugadores pueden competir por un estatus legendario en dos servidores distintos el servidor de américa y el servidor de asia con sus impresionantes gráficos en 3d y una experiencia de juego perfecta shadow reals tiene como objetivo transportar a los jugadores a un mundo visualmente cautivador los jugadores ahora pueden sumergirse en los ricos paisajes del juego sin necesidad de descargas adicionales todo lo que necesita cada jugador es iniciar sesión con su billetera a través del navegador web para comenzar su increíble viaje bien amigos habiendo introducido un poco lo que es este juego pues básicamente toca en la introducción un mm rpg donde vamos a poder elegir diferentes tipos de personajes bueno o un uno de esos diferentes tipos de personajes vamos a poder elegir entre esos están lo que es el guerrero el arquero un francotirador y también está lo que es el regular mago de todos los mm rp si algo importante es que este juego trae un evento donde podemos ganar 10 mil verdad en nft y 100 mil kate pero esto lo vamos a ver en lo que es su publicación original de pancaques swap si vamos a traducir acá y menciona que la temporada beta de shadow reals se lanza en el mercado de juegos de pancaques swap prepárate para obtener 40 mil recompensas kate y nft en la temporada número uno si esto inició lo que es el 3 de abril y finaliza lo que es el 17 de abril ya que no mencionan ellos que al completar la temporada beta todos los tokens kate depositados serán reembolsados en su totalidad las billeteras de los participantes lo que garantiza que puedas participar en el juego sin dudarlo después de un periodo beta de 14 días realizaremos una transacción sin problemas a la temporada 1 con una recompensa exclusiva de 40 mil en tokens kate si aquí nos menciona un poco de lo que la tabla de clasificación el método de ellos ya que tienen una wallet interna donde vamos a poder conectar nuestro metamask y vamos a poder entonces o depositar en el caso de las personas que quieran tener un plus en los juegos verdad que siempre hay verdad y también vamos a poder retirar en el caso de que se llegue a quedar lo que en ese en este aire que ellos están mencionando por así decirlo si menciona acá que toda la experiencia de shadow real se recomienda el navegador de escritorio incluido maps y windows para disfrutar plenamente de gráficos 3d de alta calidad y una jugabilidad fluida también ofrecemos una versión de prueba en lo que es a ellos y también en lo que en la parte de android si ya que el juego está para android está para ellos y también está se puede jugar mejor dicho no que es el navegador como tal de la pc o también si lo quieren jugar a un emulador pues también lo pueden jugar directamente de un emulador de todas maneras yo dejaré esta información en lo que la descripción para que ustedes puedan analizarla más a profundidad si nos vamos a lo que es su telegram que es este que se encuentra acá acá se ha dejado lo que los diferentes links si lo que es el de android lo que es el de a ellos están acá de todas maneras yo le voy a dejar el link directo de lo que es el telegram de chain studio verdad para que ustedes puedan entonces llegar directamente a ello y unirse a lo que es el grupo como tal ahora si vamos a lo que el juego primero que nada debemos conectar lo que es nuestra wallet conectamos nuestra meta más como siempre les recomiendo crear una meta más exclusivamente para lo que es el juego como tal si le damos el siguiente conectamos nos deja lo que es un código de referido y eso lo va a estar dejando en la descripción para cualquiera que me quiera apoyar pues voy a dejarlo aquí algo que se me olvidaba también era que acá tenemos lo que es el twitter verdad del proyecto de chains studio y ellos acá colocaron lo que es el 22 de abril para que puedan corroborar el evento de lo que es shadow realms en pancanque swap si hay dos servidores como les mencioné y van a ser 10.000 que y repartido en 22 servidores verdad 10k en nfc coleccionables por un valor de 100.000 key y debemos ganar boletos a hidro subiendo el rango o invitando amigos que suban de rango más amigos mayores posibilidades de obtener una caja nfc misteriosa está en el caso de este referir amigos en este en este particular sí pero acá nos dejan a nosotros en las diferentes eventos que van a estar dentro del juego como tal acá se mencionan ellos también lo que es la sea son dos si esto lo publicaron lo que es el 6 de mayo así que lo va a dejar también en lo que es el twitter de ellos para que se informen por allí como veníamos simplemente conectamos nuestra meta más sí y le damos a con ese play now acá dijimos lo que es el servidor de américa que colocamos el código de invitación si ella como ya tengo una cuenta no tengo que colocar ya código de invitación así que firmamos y nos va a abrir lo que es el juego de forma automática el juego es de forma automática valga la redundancia ya que tiene un modo fk como algunos juegos que traído también al canal donde simplemente activamos ese modo y van a estar haciendo lo que son las misiones de forma automática que tenemos que esperar que cargue como yo lo estoy jugando en el navegador al principio tarda un poco así que va a pausar el vídeo y volvemos dentro de un momento bien ya estando aquí dentro del juego como pueden ver un rpg un mm rpg digo como algunos que he subido acá lo que el canal y es sencillo aquí está cargando lo que el próximo mapa algo que si le tengo que decir es que cada mapa nuevo que uno vaya cruzando se pone un poco lo que lenta la carga si queremos que se activa la forma automática que yo lo estoy manejando con lo que son las teclas a w sd pero si queremos que se maneje de forma automática ya le voy a explicar ya que pase de nuevo al otro mapa simplemente activamos lo que es este botón que dice aquí a feca si y le damos clic donde dice lo que es la la misión como tal y aquí como pueden ver entonces hacemos la la misiones automática simplemente le damos en claim nada más vamos a estar pendiente nada más de las misiones que vayamos realizando para activar lo que es el claim como tal si volvemos a apretar a café acá y aquí nos manda lo que encantar el vehículo que es la moto que nosotros tenemos le damos acá donde dice encantar y acá simplemente le damos en envolve para encantar lo que es la moto aquí lo que hay que le damos en algunas monedas que nos van a estar dando de forma automática simplemente tenemos que claimarlas si estas son misiones extra que tenemos que ir haciendo diariamente obviamente y aquí le damos hacia atrás volvemos a encantar acá ya le hemos colocado más poder si nos faltan algunos cubos podemos comprar con lo que es estos diamantes si que nos van a estar dándome a que vayamos haciendo los diferentes tipos de masmorra así que compramos acá unos listo ya lo compramos vamos a probar ahí estamos otra vez creo que me falta un nivel más aquí está listo ve a otro este va a comprar otro tipo de cubo vamos a probar allí a ver si ya está listo si hemos pasado lo que es esta misión como pueden ver van a dar ahora 50 cubos de esos para encantar lo que es la motocicleta esta motocicleta nos la van a dar en uno de los de las misiones obviamente que vamos realizando tenemos acá lo que es el oro que vamos a ir ganando y vamos a ir recolectando si que son estos diamantes también nos van a estar dando lo que son diamantes por cada masmorra que nosotros hagamos cada misión que hagamos y también vamos a poder reclamar con este tipo oro supongo lo que es oro también si pero básicamente este lo que es el juego aquí podemos ver lo que es la season si de la que ellos están patrocinando hay una pool de lo que son 4030 tokens kate si en esta season y tenemos acá lo que es el ladder board con los precios que se van a estar ganando cada participante obviamente esto termina en 9 días y 20 horas verdad el día de hoy que estoy grabando que es el 10 de mayo y las personas que van a estar ganando es hasta los 300 si no me equivoco hasta los 300 si van a estar ganando lo que es kate claro el 300 va a ganar muy poco va a ganar 0.14 tokens kate ni un kate el primero es el que va a ganar 96 96 kate creo que dice no veo bien estoy ciego pero bueno este es el ranking como tal así que bueno hay que tratar de participar en lo que es este ranking como tal para ver si nos podemos topar con uno de esos tokens totalmente gratuitos ya que no estamos invirtiendo absolutamente nada nada si aquí tenemos lo que es la wallet como tal los kate que nos van a tocar van a aparecer acá y aquí lo vamos a poder nosotros sacar este por la bnb smart chain por la polygon ese está casi en arbitron o base si así que bueno este es el vídeo que les quería traer hoy si fue así o si les ha gustado el vídeo denle un buen like suscríbanse a lo que es el canal dejenme también algún comentario de que les pareció este juego si tienen algún otro juego que quieren que les traiga al canal pues me lo pueden dejar en la descripción para investigarlo y traérselos acá a toda la comunidad así que chicos sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo